El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral en Yucatán, Fernando Balmes Pérez, calificó la jornada electoral del domingo como ejemplar y exitosa, ya que desde temprana hora los ciudadanos acudieron a las urnas, dando ejemplo de compromiso y civilidad política. El funcionario electoral agradeció a las y los yucatecos, así como a las personas de otras entidades del país, por acudir de manera copiosa a las urnas. Balmes Pérez destacó el trabajo de 23.994 ciudadanas y ciudadanos, quienes desde las 7.30 horas del domingo y hasta los primeros minutos del lunes, fungieron como funcionarios de mesa directiva de casillas, por lo cual se instalaron la totalidad de las 2.666 previstas para toda la geografía local. Manifestó que ciudadanos y autoridades electorales sumaron esfuerzos para recibir los votos de los yucatecos y con el apoyo de las autoridades de seguridad pública, la jornada electoral se desarrolló en un clima general de paz y tranquilidad.